Ah, ¿estás escribiendo un fanfic de Jojo sabiendo visto solo la tercera temporada de la serie? Pregunta, ¿qué viste y qué aprendiste? A ver, Dio y Jonathan crecieron juntos. Dio se encaprichó con Jonathan y él es tremendo... ¿Bambiro? Sí. Joseph es nieto de Jonathan. Él se casó con Susi Q, quien era una sirviente de su maestra. Giovanni Giorgio parece ser un Jojo y no sé de quién es pariente. Ni nosotros. Continúa. Erin es esposa de Jonathan y tu padre, Jotaro, es su tataranieto. ¿A quién se parece Jotaro? Edward Collins. ¿Robert Pattinson? Ajá. Correcto. Jotaro es esposo de Kakyoin y los demás crusaders son Polnareff y Abdul. Olvidas a una persona. Olvido. ¡Ah, claro! Joilín es hija de Jotaro y Kakyoin. Y dime que no notaron que cambiaste el canon. Nope. Gracias, gracias. No más aplausos. Todos son muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.